Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com. Estas son las noticias. Iniciamos. El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunció en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México su salida del principal partido de izquierda PRD y el inicio de consultas que podrían concluir en la conformación de un nuevo partido morena y dijo que no va a reconocer a Enrique Peña Nieto como el presidente legítimo de México. Mientras tanto, el presidente electo Enrique Peña Nieto desarrollará del 17 al 24 de septiembre su primer gira internacional por Centro y Sudamérica en la que sostendrá encuentros con mandatarios y reuniones de trabajo empresarial. María Elvia Amaya de Hank, diputada federal y esposa del expresidente municipal de Tijuana Jorge Hank Ron, falleció en su casa consecuencia del cáncer que padecía. La Policía Federal detuvo en Puerto Peñasco, Sonora, a Jesús Leonel Sánchez Mesa, presunto asesino de Brian Terry, agente de la patrulla fronteriza el 14 de diciembre del 2010 en el estado de Arizona, un crimen que formó parte de la operación Rápido y Furioso. Sánchez Mesa está acusado de nueve cargos en Estados Unidos, entre ellos el homicidio de la gente. La Conagua reportó el fin de semana temperaturas máximas de 42.5 grados centígrados en el centro y sur de la entidad, provocados por un canal de baja presión y afluencia de humedad del Océano Pacífico, el cual aumenta la probabilidad de hasta el 40% de lluvias para Hermosillo. Ya anunció el ingreso a México del primer frente frío de la temporada en Chihuahua y Coahuila. Y aunque para el estado no representa un cambio, sí es el inicio de nuevos fenómenos. Por generar proyectos de cambio a nivel nacional con impacto internacional, la SEC entregó reconocimientos a las mejores escuelas de Sonora que participaron en el proyecto Diseña el Cambio, concurso mundial promovido por la SEP. Entre las ganadoras está en la Escuela Primaria Melchor Ocampo, profesora María Mendoza Gómez, secundaria técnica número 33 y 27. Este lunes 10 de septiembre arranca oficialmente en las taquillas del estadio Héctor Espino la venta de abonados para la Serie del Caribe 2013, en especial para personas que ya compraron su abonado naranjero para esta temporada. Da derecho a la ceremonia de inauguración, los 12 juegos regulares y juego de campeonato. Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operaciones de la CFE, podría alcanzar su libertad este martes si el resolutivo contrato del magistrado del primer tribunal unitario en materia penal no es objetado por la PGR. Con un gran espectáculo de música y color quedaron clausurados los Juegos Paralímpicos Londres 2012. Coldplay y Rihanna fueron las estrellas de la noche, así como los representantes de los 167 naciones participantes. La noche concluyó con la extinción de la flama del pebetero paralímpico. Cabe destacar que en esta justa México consiguió 21 medallas. 80 personas fallecidas y más de 20 mil viviendas dañadas es el saldo de un fuerte terremoto que se dejó sentir en el suroeste de China. El mayor de los sismos fue de 5.7 grados, seguido por otro de 5.6, 3.2 y 4.4. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.